Renovando, renovándose, atreviéndose un poco más. Tienes un gran equipo. El peruano suele ser muy chuncho. El Zoyfer también. El peruano suele ser muy chuncho. El Zoyfer también. Pero qué tonterías estás diciendo. Bienvenidos a Aquí Pues. Pero qué curiosa carita la que puso Brune en la horna, luego de escuchar a Yajaira Plasencia hablando del look con el que se presentó en la primera edición de La Gran Estrella. Canta, si quieres cantar. Yajaira Plasencia. Pero a qué se debió esta miradita. Pues todo ocurrió luego de que Janet Barbosa asegurara que la consentida de Sergio George es una de las mejores vestidas. Me parece que Yajaira es una de las mejores vestidas de los artistas nacionales que tenemos porque siempre está a la vanguardia, innovando, renovándose, atreviéndose un poco más. Tienes un gran equipo. El peruano suele ser muy chuncho. El Zoyfer también. Como vemos, tras estas palabras, Brune da una mirada a la cantante que deja mucho que pensar. Aunque al parecer para muchos, incluido la salsera, esta barrida de arriba abajo pasó desapercibida y es que continuaron el programa como si nada pasara. Es más, la artista confesó cómo se inspira para crear sus avesados looks. Mira, hay mucha gente que no sabe, pero yo, por ejemplo, tengo gente que me hace los vestidos, pero yo es como que busco, busco, busco y saco de aquí, saco de aquí. Lo hago, hago que la diseñadora que trabaja conmigo lo dibuje como me gusta. Por otro lado, contó cómo se inspiró para asistir al programa de Gise el último sábado. Y, por ejemplo, el vestido del sábado era uno así súper largo de gala y era dos partes. Yo lo uní aquí, hice que lo uniera. Hice que la portara en el canador. Tú lo diseñaste. Tras estas confesiones, Yaneth Barbosa volvió a alabar la versatilidad de la cantante. Por eso es que ella, Jaira, siempre estaba marcando tendencia en una... Por otro lado, la intérprete de Y le dije no, reveló cuál fue el truco para que no muestre más de la cuenta. Pero yo tengo una curiosidad, Yaneth, ¿ese vestido se lleva sin ropa interior o si se pone? No, no, estaba con ropa interior, pero era color piel. Ah, ya, 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 ya. Obviamente lo había cosido con el vestido y todo para que no se te haga nada. Ahora todo tiene sentido. Y es que recordemos que el artista no solo dejó impactados a todos con su presencia en el set de Gise, sino por su nuevo puesto como coach. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!